Cuando organizes la orquesta, todos me felicitaron Después todos protestaron, al saber el nombre de Stan Que estaba y que muy violento, eso de revolución Yo no estaba de acuerdo, quisiera hacerme esperar Yo le di esta explicación, Johnny el Bravo no es policía Y trajo las leyes de transito, Robert Roena no es astronauta Y tenernos a polosar, de gran combo nadie es bombero Y dicen que donde hubo fuego, que donde candela hubo cenizas Quedarán, mi Juan nunca ha sido yo, quizá le a bañar el caballo Y yo no soy guerrillero, mucho menos peligroso y traigo la revolución Pongan atención, estén muy alerta, ha llegado ya la revolución setenta Mira que te traigo pura gambá, la revolución setenta Que mirada y bonito mirada como te suena La revolución setenta Tiene sabor vida que aquí se quede La revolución setenta La revolución vida me voy con ella La revolución setenta Debo pa' ya ¿Sabe de ser que pueda? ¡Uy! Mira mamá, ven que rico suena La revolución setenta Mira mira la vida como te llega La revolución setenta Escuche, mire la nueva orquera La revolución setenta Tiene sabor vida que aquí se quede La revolución setenta La revolución setenta La revolución setenta Tiene sabor vida que aquí se quede